Gracias por el contacto amigos de Globovisión, estamos desde el Campus Maracay de la Universidad Central de Venezuela en este proceso electoral que se lleva para renovar a las autoridades de esta importante casa de estudio. A mi lado, el profesor Leonardo Tallardá, quien es decano de la Facultad de Agronomía, más de 10 años, específicamente me dijo 15 años, al frente de esta responsabilidad. ¿Cómo se vive este proceso el día de hoy? Se ha demostrado que verdaderamente sí es bien interesante todo el personal administrativo, el personal obrero bien motivado con poder elegir autoridades rectorales. ¿Cuáles logros considera que ha dejado su gestión y la de su equipo de trabajo durante todo este tiempo? Y mirando hacia el futuro, ¿cuáles son los retos que se vienen para la casa de estudio? Bueno, mira, nosotros cuando comencé mi gestión entramos en un proceso de la modificación del plan de estudios anterior, lo cual tenía casi 25 años en el que se venía dictando. Y bueno, realmente con bastantes problemas y bastantes limitaciones, pues el plan de estudio se ha consolidado y los egresados del plan de estudio se sienten satisfechos. Tenemos dos menciones, una que se mantuvo prácticamente en las mismas condiciones que estaba antes, que es agroindustrial, y el agrónomo integral, que es el, vamos a decir, la conformación de las menciones con las asignaturas más importantes de formación básica, para que los estudiantes puedan apreciar pues lo que sería la búsqueda del fortalecimiento del posgrado en aquellas áreas específicas de ingeniería, de economía, de producción animal y de agronomía, que les conviene desde el punto de vista de su motivación o del requerimiento laboral donde esté. Y que bueno, ahora se ven algunas perspectivas favorables y que las aprovechen. Agradecemos por las palabras al profesor Leonardo Tallarda, quien es decano de la Facultad de Agronomía de Campus Maracay, en este proceso comercial que se lleva adelante en esta importante institución de nuestro país y que estamos dando cobertura especial desde la pantalla de Globovisión. Con esto devolvemos el pase a los estudios en Caracas.